Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis, el último de esta temporada del último episodio de La Casa del Dragón. Vamos a ir arrancando. En aspectos generales, me pasó un poco lo que le pasó a la mayoría de las personas que estuvieron siguiendo esta serie, sino que en algún punto fuimos un poco decepcionados porque la vara, con respecto a lo que fue la primera temporada, y el comienzo y el desarrollo de toda esta segunda había quedado muy alta. Creo que vuelven a ser algo similar a lo que sucedió en el final de la primera temporada, donde cierran con una promesa, con una mirada de Rhaenyra a cámara, que deja mucho por delante, que da inicio a la guerra, a esta famosa danza de dragones que estuvimos esperando hace mucho tiempo, pero que a lo largo de esta temporada no se llegó a desarrollar como cualquiera de nosotros hubiésemos querido. Y esto no solamente porque no haya tenido la cantidad de escenas de acción, que si bien hubo unas elipsis, esto lo vamos a tratar en otro episodio, en el cual vamos a hablar de que muchos momentos que podrían haber sido muy interesantes de ver, fueron transformados mediante una elipsis en un plano o dos planos de personas muertas, o de un castillo, o de un lugar quemado. Por lo tanto, este episodio termina, me voy adelantando, con una especie de tráiler de lo que va a ser la tercera temporada, que recién va a venir dentro de dos años. ¿Qué va a pasar dentro de dos años en la vida de cada uno de nosotros? No lo sabemos, estamos viendo unos tiempos súper cambiantes y volver a esperar dos años para esta promesa de todo lo que se nos viene en esta tercera temporada puede ser bastante complejo. Así que bueno, vamos a arrancar con el análisis. Para comenzar, arrancamos en esos con Lannister, con uno de los Lannister, empezando a empezar el tratado con estos piratas para que levanten todo el bloqueo que Corlys, que los negros, tienen sobre los verdes. Realmente, esta trama que se desarrolla en este segundo episodio, no realmente no me aporta en nada. Hay todo un tire y afloje, como una parte graciosa, con respecto a cómo este Lannister empieza a vincularse con esta capitana, capitán que nos queda muy de acuerdo por las traducciones, cómo se tiene que referir a ella mediante su virilidad para él vencerla, para poder navegar a su lado y todas estas bromas que se van desarrollando al lado de toda esta trama con la pelea de barro y como él, para realmente tener que navegar y conseguir esos navíos que son súper importantes porque hay algo de la batalla que se va a venir a futuro, que va a tener que hacer con las tropas, con los barcos de Corlys. Necesita sí o sí el bando de los verdes a todos estos piratas, que a la larga, por como viene esta negociación, tienen que recuperar este lugar que Daemon había ganado para Viserys en la primera temporada y lo que le están pidiendo, porque en algún punto el Lannister no tiene nada para ofrecerle más que entregarles este puerto del Grajo, que era el lugar por donde van a pasar barcos y ellos quieren empezar a cobrar un porcentaje para permitir que los barcos pasen es lo máximo que les puede ofrecer. Entonces, como no tienen nada, por lo cual ofrecerles a los piratas de esos empieza a negociar y entrega esto que seguramente a futuro tendrá sus consecuencias. Luego seguimos con Aemon, que vemos esto que yo estoy comentando desde el principio que creo que es uno de los grandes problemas que tiene esta segunda temporada de La Casa del Dragón que es meter el Ipsis en momentos que podrían ser súper interesantes de desarrollar y vemos que Aemon, por quedar en algún punto bajado de nivel frente a Rhaenyra, que tiene de repente más dragones va y quema todo un pueblo que está a favor de los verdes a favor de los negros, perdón, va y quema todo un castillo con gente y lo único que hacemos es ver llamas y cómo él, con su cara de malo, lo mira a lo lejos. Creo que hubiese sido realmente interesante poder desarrollar toda esta parte porque nos generaría un poco más de tensión y empezaría a construir a Aemon como ese antagonista principal en el cual la serie quiere ponerlo pero con estas pequeñas elipsis que está realizando en algún punto no está contribuyendo a que este personaje crezca en ese sentido. Luego volvemos a King's Landing con Aegon que vemos que se empieza a recuperar esto es interesante porque ya empieza a pedir algunas bebidas para tratar de calmar el dolor y aparece Laris que Laris le trae unas noticias las cuales son reales que Aemon al sentirse disminuido por Rhaenyra que tiene de repente siete dragones cuando el bando de los verdes empieza a estar diezmado en cantidad de dragones empieza a actuar de manera impulsiva y una de esas cosas que Laris le propone a Aegon es irse huir a esos básicamente porque es muy probable que Aemon intente matarlo a Aegon en este momento con uno de estos ataques de furia Laris apuesta todo acá lo cual puede ser muy importante a futuro porque lo que dice en algún punto es que se maten entre Rhaenyra y Aemon para luego Aegon volver y tomar el trono en el mejor momento posible Laris para esto cuenta que toda la fortuna que tenía en Harrenhal la movió a un lugar en el cual van a poder vivir de una manera mucho más tranquila esto seguramente va a ser desarrollado en la tercera temporada no sé cuán interesante será ver el desarrollo de Aegon en el continente de esos básicamente porque va a tener muchísimos problemas porque una de las cosas que se nos da a entender en este episodio es que Aegon no tiene manera de tener herederos nuevos herederos porque todo su sistema reproductivo fue quemado y no le sirve para nada por lo cual todo esto seguramente se desarrolle en la tercera temporada y también en la cuarta que es la última temporada que va a ser de la casa del dragón luego volvemos con esta chica que se la pasa corriendo durante todo el episodio siento que es otro desperdicio porque la vemos correr en busca de este dragón come ovejas y ya en algún punto se vuelve como molesto que esta trama realmente no avance o que recién luego de ella estar corriendo dos episodios primero que se da cuenta que tiene que buscar al dragón luego que empieza a correr por el monte que duerme, que toma agua porque tiene sed y todas estas cosas que van sucediendo que recién esto nos lo planteen para que tenga una resolución concreta o que ella empiece a tomar mucha más actitud en la tercera temporada creo que es una gran pérdida de tiempo de algo que podía haber sido desarrollado o en una escena mucho más compacta con mucha más acción que lo que fueron desarrollándolo al lado de lo que sucedió en este episodio después seguimos con la reunión de Yageris con las nuevas semillas del dragón y empezamos a ver como los miedos de Yageris empiezan a aflorar con Ulf y con su manera de relacionarse Ulf va a ser seguramente el menos indigno de las semillas de dragón que hayan reclamado un dragón básicamente porque empezamos a entender que es una persona que se podría vender por cualquier título de caballero de hecho con Yageris tiene un encuentro que se podría decir que a Yageris le despierta todos los miedos de darse cuenta que si cualquiera puede tener un dragón cualquiera puede tener esta arma de destrucción masiva y a futuro poder reclamar algo del reino lo que sucede a continuación es un momento interesante para lo que fue este episodio que es el encuentro entre Corlys y Rhaenyra donde Corlys le dice que cambie por fin y esto uno diría por fin que cambie la actitud Rhaenyra de estar tan pasiva tan preocupada y que tome acción sobre los verdes porque ahora realmente tiene la oportunidad de tomar acción porque ahora realmente están en una ventaja que aproveche la ventaja porque esto podría modificarse en el futuro que es lo que todos estuvimos esperando que pase durante toda la temporada vimos una Rhaenyra muy pasiva y acá Corlys le anima a tomar acción pero que hay un personaje hay un jugador que todavía tienen que saber cual es el bando que va a elegir claramente están hablando de Daemon que luego de tener una cena con los Semillas del Dragón y Yageris donde Yageris previo esto tuvo una charla con su hermana donde básicamente su hermana lo hace darse cuenta de que tiene que cambiar su actitud y no estar tan inseguro sino apoyar a su madre porque él es el legítimo heredero empieza realmente apoyar a la madre pero cuando Rhaenyra tiene que ir a buscar a Daemon porque él se entera por estas cosas que vuelan por los cuervos y por como el guardián de Harrenhal le deja llegar la información a Rhaenyra de que Daemon puede llegar a traicionarla cosa que esperemos en este episodio que no es así pero que se desarrolla Rhaenyra toma su dragón y sale con Adam no con Yageris rumbo a Harrenhal donde por fin van a tener este reencuentro con Daemon ahora vamos con Daemon y sus alucinaciones donde este es un punto que me encantaría desarrollar en un video en particular porque todo lo que se desarrolla en las alucinaciones de Daemon tiene que ver con el futuro pero previo a esto Daemon recibe la visita de uno de los integrantes de la mesa del consejo de los negros donde le plantea la necesidad de tener un rey y no una reina en algún punto lo que hacen a Daemon es ponerle las últimas cartas sobre la mesa para que esté en juego si va a traicionar a Ranira o no acá es cuando el guardián de Harrenhal escucha esto y toma acción en algún punto y le comunica a Ranira que venga de inmediato luego volvemos a King's Landing donde hay un incidente que luego va a ser desarrollado entre Helena Alicent y Aemon donde Aemon quiere obligar a Helena a que monte su dragón y se ponga con el camino a Harrenhal porque realmente como vimos se siente disminuido ante la cantidad de dragones que ha conseguido Rhaenyra a todo esto Alicent enfrenta a Aemon y Aemon sale un poco mal parado de esto y empezamos a verlo por fin a lo largo de esta temporada con una serie de inseguridades y miedos cosa que no habíamos visto en Aemon hasta ahora y empezaremos a ver esto como realmente le molesta y como esto empieza a tener realmente significancia en la tercera temporada que seguramente va a tener que ver con decisiones mucho más impulsivas que Aemon va a tomar por como estamos viendo que él se comporta ya hay un patrón de comportamientos que vamos entendiendo cómo se comporta el personaje luego una trama completamente innecesaria de Kristen Cole y su redención y su nuevo miedo hacia los dragones con el hermano de Allison que realmente él se da cuenta que él se había acostado con Allison y Kristen Cole le plantea al hermano de Allison en una escena que si la sacás del episodio no te aporta nada con lo cual creo que es una escena completamente de relleno vemos cómo Kristen Cole le agradece a Allison que le haya salvado la vida dos veces escena intrascendente como otras escenas que hubo en esta temporada que podemos pasar de largo e ir a una de las cosas creo que yo son más interesantes y vamos por fin a la última visión de Damon de la cual creo que de todas las que tuvo es la más interesante en donde previo a la misma se ve un niño del bosque cuando él va caminando junto a Alice Rivers a este árbol antiguo y cuando toca el árbol antiguo vemos diferentes personajes que a lo largo de toda la parte mágica de Game of Thrones y de la casa del dragón van a ser sumamente importantes como primero el cuervo de tres ojos luego el unos caminantes blancos no es justamente el rey de la noche pero Damon empieza a entender mediante estas visiones que él es solamente un jugador y que al final de todas estas visiones pasan dos cosas que son claves la primera es que Damon ve a Rhaenyra en el trono y entiende que es la que tiene que tomar el trono para poder seguir adelante con la larga noche y enfrentar a la larga noche que se está acercando que empieza a entender de una manera muy poética porque él no lo logra expresar que son los caminantes blancos que es la gran amenaza que en algún punto debería estar transitando en Game of Thrones que después vimos que se resuelve de una manera un poco desprolija pero también vemos algo que supongo que será desarrollado a lo largo de la tercera temporada y vemos que Elena quien en el pasado había tenido estas maneras de hablar sola de hablar con los pájaros de hablar en en algunas versos y que no se entendía lo que decía se está comunicando con Daemon y luego volvemos a Elena donde realmente termina de hablar y lo hace de una manera consciente que tiene un poder otro en el cual le dice a Daemon que ocupe el lugar que tiene que ocupar uno podría decir que este es un grito de auxilio de Elena junto a sus poderes para ayudar y enfrentar a Eamon y matarlo cosa que si viste los libros y ya me ha espoileado por todos lados va a suceder en el futuro y que seguramente ambos dos van a morir en el mismo lugar aunque el cuerpo de Daemon sabemos que no se encuentra y también vemos a Daenerys y con el nacimiento de sus dragones pero lo interesante de todo esto vuelvo a este punto es que Elena tiene un poder de visionar y poder contactarse a miles de kilómetros con otras personas el cual ojo porque esto si lo desarrollan más adelante podría derivar en otras cosas y que cada vez que Elena está hablando sola esté hablando realmente con alguien y comunicando algo en particular yo creo que acá hay algo muy interesante a desarrollar que seguramente la visión particular de Daemon la vamos a tocar en otro video porque hay muchísimos lugares de donde tirar y muchísimas teorías que pueden salir de ahí a continuación una gran escena en donde Elena por fin se planta con Aemon y le dice que ella no va a montar a su dragón porque no quiere ser obligada a quemar y matar personas Aemon dice que tiene que hacerlo y ella le echa en cara lo que le hizo a Aegon que lo quemó y que realmente lo torturó y fue adrede Aemon le dice que esto podría ser tomado como traición y ella le dice yo ya sé donde vos vas a morir te voy a meter presa le dice Aemon y ella le dice algo que es para poner un poste en una pared porque realmente hace que él no pueda hacer nada que es hace lo que quieras conmigo pero no va a cambiar tu destino lo cual me parece un texto y una manera de encarar el destino que va a tener Aemon a futuro tremendo luego tenemos la llegada de Rhaenyra junto a Adam donde ella elige que vaya Adam para mostrarle a Daemon que ella también hizo avances más allá de que cuando ella llega ve todo el ejército que Daemon juntó ahí apostado en Harnehal y cuando baja del dragón y se enfrenta en ese palacio central donde están todas las huestes vemos que nadie se arrodilla ante ella pero si tienen el respeto cuando Daemon aparece y acá es una de las escenas creo que más interesantes en donde cuando están frente a frente parece que Daemon va a hacer una real declaración de intenciones para qué lado va a jugar y le cuenta en alto barilio que tuvo unas visiones desde su punto de vista le cuenta lo que va a pasar en el futuro ella lo emparenta con Viserys porque Viserys ya también le contó la leyenda y porque es tan importante que ella se siente en el trono que haya un Targaryen en el trono cuando llegue el Rey de la Noche cuando llegue llegue la larga noche y le jura lealtad esto hace que la escena se vuelva un poco épica porque todos los guardias y todos los ejércitos que están ahí están de repente a favor de Rhaenyra que no solamente tiene una legión de barcos sino ahora también tiene una legión de ejércitos que Daemon le está brindando entonces vemos que el bando de los negros está de repente bastante bien parado luego hay una escena entre Corlys y su bastardo que él le dice que nunca lo va a traicionar pero que no le pide ningún favor porque Corlys siempre hizo caso omiso de él y de Adam que siempre los despreció y ahora que en algún punto no tiene ningún heredero se está fijando mucho más en ellos esto también inevitablemente va a ser mucho más desarrollado seguramente en la tercera temporada visto que se viene una gran batalla en los mares donde yo pronostico según mi teoría que Corlys va a morir y este hijo va a terminar perdonando a Corlys me parece que va a ser de manual que eso va a suceder pero veremos si esto es así en dos años y finalmente llegamos a otra escena innecesaria como también sucedió en el tercer o cuarto episodio donde Rhaenyra va a King's Landing a hablar con Alicent en este caso es Alicent quien viene a hablar con Rhaenyra donde le plantea una opción que seguramente va a ser desbaratada por cosas que ahora vamos a charlar para que cuando Aemon salga de la capital ella vaya y tome el trono con la menor cantidad de bajas posibles cosas que creemos que va a ser imposible bajas va a haber porque la guerra ya está desarrollada como bien se nos cuenta en este trailer porque es un trailer básicamente de la tercera temporada donde vemos los ejércitos marchar donde vemos al otro hijo de Alicent con su dragón donde vemos a los barcos de esos ya avanzar donde vemos a Corlys ya avanzar como que la guerra está servida pero Alicent tiene este plan que seguramente va a salir mal ¿por qué? porque una de las cosas que vemos en este avance de la tercera temporada es primero que Aegon quien Rhaenyra pide como seguro que sea decapitado porque la desafió se fue junto con Larys a esos y vemos también al padre de Alicent a Otto Hightower que está prisionero de alguien y seguramente quien lo tenga prisionero es alguien del bando de los negros y hay que ver si Rhaenyra realmente quiere entregar a una de las personas que más conspiró contra ella así que este fue el análisis de este último episodio de la segunda temporada de la Casa del Dragón que a mi manera de ver quedó con mucho quedar y que seguramente será esperemos brindado en una tercera temporada que recién va a llegar en dos años tenemos una serie más que es El Caballero de los Siete Reinos que se va a estrenar y seguramente vamos a ser vivos como hacemos todos los domingos con la Casa del Dragón pero esto va a ser el año que viene así que bueno si te gustan estos videos por favor comenta abajo que te pareció este último episodio de la Casa del Dragón si estuvo a la altura o no estuvo para completar tus expectativas suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video chau